Sindicalistas de los servicios públicos de Barranquilla que viajaron a Madrid para saber en qué iba la investigación del fraude que dejó sin fondos a la empresa fueron amenazados con la deportación por funcionarios públicos de ese país. Uno de ellos investigado en Colombia por sus nexos con el fraude y los paramilitares. La incertidumbre de los trabajadores de la AAA en Barranquilla por lo que puede atraer el escándalo del desfalco transnacional con ex directivos españoles del grupo Inasa que superaría los 264 mil millones de pesos motivó a los dirigentes del sindicato a listar maletas y pedir explicaciones en Madrid sobre la venta de las acciones de las empresas en América. Conocer lo que es el caso Leso y además el distrito tiene parte de acciones y ahí se manejan dineros públicos. Antes de viajar Gonzalo Núñez y Evaristo Bula tocaron las puertas de quien reemplazó a Edmundo Rodríguez, hoy preso, Alberto Mugüiro, actual presidente del grupo Inasa en Colombia a quien la Fiscalía acaba de llamar a interrogatorio tras la captura del exgerente de la AAA, Ramón Navarro, acusado de un desfalco por 27 mil millones. Dicen que recibieron intimidaciones que reportaron a la Fiscalía. Estuvo bastante molesto, estaba bastante airado y salió diciéndonos eso. Cuidado, no iba a salir el tiro por la culata. Entonces, para nosotros es una amenaza. Sin dinero y con el apoyo de las comisiones obreras de España, atravesaron el Atlántico y llegaron a Canal Isabel II. La empresa del agua de la Comunidad de Madrid, filial de Inasa, sacudida por el fraude transnacional. El recibimiento en Canal no fue muy hospitalario, digamos en ese sentido, porque ellos sabían las condiciones que nosotros nos llegamos hasta allá, unas situaciones precarias. En la reunión con Rafael Prieto, director del Canal Isabel II, se sintieron nuevamente intimidados cuando les dijeron que su pasaporte corría peligros y seguían preguntando. Él nos dijo que había un pasaporte con número, nombre y que se podía desaparecer. Los directivos españoles dijeron que no era una amenaza, solo era una advertencia. Gonzalo y Evaristo dicen que preguntar por el de sangre a Barranquilla ha tenido un precio. Tenemos conocimiento de no han tomado fotos. Nos manifestó el señor Rafael Prieto de que el distrito de Barranquilla le debe a AAA 70 mil millones de pesos. Yo quisiera que el señor Alechard nos aclarara eso. Aunque la fiscalía investigue las tulas de dinero que salían de las empresas del agua en la costa, las condiciones de los trabajadores no han mejorado. Tampoco han querido bajar la tercerización. Según el sindicato, el servicio público del agua en Barranquilla podría colapsar debido a la corrupción y a la falta de inversión, como ocurrió en Santa Marta con Metro Agua, también filial del grupo español cuestionado.